Queridos vecinos, queridas vecinas, en la víspera de la Navidad, en la víspera del Año Nuevo, quiero llegar a cada uno de ustedes con mis deseos de felicidad también para sus afectos más sentidos. Y por sobre todas las cosas, el deseo de que el año próximo nos encuentre más unidos que nunca en el camino de nuestros sueños. Muchas felicidades. Los abrazo con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias por ver el video.